A partir de este momento, comienza Brava en el 7. Les damos la bienvenida una vez más a Brava en el 7, porque la radio con más energía positiva está también en la tele de Mendoza. En este primer bloque arrancamos con esos videoclips de las canciones que son un éxito y que suenan en el 94.9 y vos las pedís. Luego de éxitos como Piki Piki y Suena el Dembow, Joey Montana vuelve con un nuevo hit que se llama La Movida. A continuación nos quedamos con Se Acabó el Amor de Abraham Mateo, que invitó a dos grandes artistas para esta colaboración, Yandel y Jennifer López. Y también les dejo un saludito a todos ustedes fanáticos de la 94.9. Pegadito a eso nos vamos a quedar con Carmín, lo último del rey de la bachata Romeo Santos, que para esta canción invitó a un ícono de la música latina, Juan Luis Guerra. A continuación nos quedamos con Fantasía de los chicos de Buenas Tardes que estuvieron con nosotros presentes en la revolución de las radios y también te dejan su saludo. Seguimos con un estreno. Silvestre, Dangon y Nath y Natasha se unieron para presentar esta canción que se llama Justicia. Y cerramos este bloque con uno de los temas más pedidos en la 94.9. Anne-Marie junto al DJ Marshmallow llegan con Friends. No te despegues, así damos comienzo a Brava en el 7. Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. No solo el amor, y ahora soy mejor. Esta es la bandera que por siempre seguiré. Solo hay un color en mi corazón. Verdadera compañía positiva. El cantante del Piki Piki dio a conocer su nuevo tema que promete ser un hit. La movida, así se llama lo nuevo de Joey Montana. Joey Montana La movida. La movida, la movida Quiero saber si tú tienes la movida Dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo y pa' arriba Tú tienes la movida La movida, la movida Quiero saber si tú tienes la movida Dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo y pa' arriba Tú tienes la movida 90, 60, 90 en medidas Con razón tú tienes tantas enemigas Tienen el secreto todas tus amigas Los que no saben que tú tienes la movida Concentración y la cintura disloca Bailas al ritmo que el DJ te toca Tú eres otro nivel, chica, tú eres otra cosa La tienes y se nota Baby, sexy me baila y me toca Sexy me baila Ay, 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 ay Suave me besa en la boca Ay, 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 ay Ven acá, ven acá, mami, dime ¿Qué será, qué será, mami, dime Eso que tú tienes, que lo que me tienes Debe ser la movida, la movida Quiero saber si tú tienes la movida Dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo y pa' arriba Yes, tú tienes la movida La movida, la movida Quiero saber si tú tienes la movida Dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo y pa' arriba Yes, tú tienes la movida Se ve que te encanta la movida Bailas con tu cara de atrevida Te robas el show con ese flow Come on, come on, come on, baby Excelente, dame esa movida otra vez nuevamente Te caen como mojito y tú le echas repelente Que tú eres la que manda, tú eres la presidente Muy caliente Y muy peligrosa Por cómo tú te mueves, tú te has vuelto famosa Y tratas de imitarte todas las envidiosas Pero a ella le falta simplemente una cosa Baby, sexy me baila y me toca Ay, 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 ay Suave me besa en la boca Ay, 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 ay Ven acá, ven acá, mami, dime ¿Qué será, qué será, mami, dime? Eso que tú tienes, lo que me tienes Debe ser la movida, la movida Quiero saber si tú tienes la movida Dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo y pa' arriba Yes, tú tienes la movida La movida, la movida Quiero saber si tú tienes la movida Dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo y pa' arriba Yes, tú tienes la movida La movida Ra pa' pam, 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 pam Joey Montana te trae la movida Pa' que tú muevas el bam, 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 bam She got la movida Más amor Menos odio Más amor Menos odio Hola amigos de Brava Yo soy ahora Mateo Y te invito a escuchar Se Acabó el Amor Junto a Jennifer López y Yandel Ya disponible en todas las plataformas digitales Chao Que yo no puedo olvidarte Que solo sabe ella Que solo quiero amarte Que solo sabe ella Que somos dos partes Ah, ah No vale la pena pedir otra oportunidad A mí me parece que a ti también se te olvida Cuántas noches me dejaste sola y arrepentida Yo también estoy sufriendo más con tu partida Pero en este momento voy a empezar mi vida Se Acabó el Amor Se Acabó el Amor Entre tú y yo Se Acabó el Amor Aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós Ahora Mateo Bebé se Acabó De llorar por ti me duele la cabeza Es hora de hacer borrón y cuenta nueva Cuántas noches acumulando por ti Me voy pa' la fiesta, fiesta Eh, pa' olvidarte mujer Por muy difícil que me parezca Lo intentaré Ya no puedo amarte Y no fue culpa mía No tengo más que darte Mi alma está vacía Estoy perdida en el tiempo Ah, ah, ah No vale la pena pedir otra oportunidad Porque estoy cansado de andar solo en esta vida Porque el cariño casi siempre se te olvida Por eso tengo casi lista mi partida Y voy a dejarte aunque seas la mujer de mi vida Se Acabó el Amor Se Acabó el Amor Entre tú y yo Se Acabó el Amor Aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós Bebé, cuántas veces me negaste tu querer Yo con ganas de darte placer Y tú negociándome hasta tu sostén Yo no sé Por qué fuiste tan mala mujer Después que yo te di mi querer Después que yo te di mi querer A mí me parece que a ti también se te olvida Y cuántas noches me dejaste sola y arrepentida Yo también estoy sufriendo más con tu partida Pero en este momento voy a empezar mi vida Se Acabó el Amor Se Acabó el Amor Se Acabó el Amor Entre tú y yo Se Acabó el Amor Aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós Se Acabó el Amor Se Acabó el Amor Se Acabó el Amor Se Acabó Se Acabó Se Acabó el Amor Cuando elegís Ives Menas Odio, elegís Dar Más Amor. Ives. Carmín es lo nuevo de Romeo Santos, que cuenta con la colaboración de Juan Luis Guerra y forma parte del disco Golden. El video, que ya cuenta con 15 millones de reproducciones, fue filmado en un castillo en los suburbios de Nueva York. Se deslumbra, toma aliento. Fascinante es sentir que ella es hecha para mí. Me hundo en fantasías muy profundas, le pinto un arco iris y un jardín. En un circo de flores, me inundo de emociones y mancha mi mejilla de carmín. Se ha convertido en mi musa, cuarto menguante me alumbra. Con un dibujo de Da Vinci, brutal, increíble, fuerte inspiración. Con su alta mar en un delfín, por ella ganado hasta el fin. No hay una llora sin dormir. No hay una llora sin dormir. Me hundo en fantasías muy profundas, le pinto un arco iris y un jardín. Y en un circo de flores, me inundo de emociones y mancha mi mejilla de carmín. Se ha convertido en mi musa, cuarto menguante me alumbra. Con un dibujo de Da Vinci, brutal, increíble, fuerte inspiración. Con su alta mar en un delfín, por ella ganado hasta el fin. No hay una llora sin dormir. 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 Mi corazón está desnudo Ella es la música, suspiros Armoniría mi canción Este amor Se deslumbra, toma aliento Fascinante sentir Que ella es hecha para mí Más amor, menos odio Más amor, menos odio 9,4,9 9,4,9 9,4,9 9,4,9 8,4,9 9,4,9 Hola amigos de Brava en el 7 Somos Buenas Tardes Y les queremos presentar el video de Fantasía Que es nuestro último corte Un abrazo grande Los chicos se dan cuenta después Estás en mi nena, no me conoces En soledad te veo mejor Mi fantasía a vos te queda bien Son las redes que nos atan No te puedo conocer y me alejan Y te encontré en aquel lugar con mi mente Y te vi también a la madrugada Donde te abracé entre tus hermanas Te necesité en un mar de luces de neón Y te vi también a la madrugada Donde te abracé entre tus hermanas Te necesité en un mar de luces de neón En medio de esta fiesta fatal Dame tu mano, no te voy a soltar Esquivo la mirada mortal De las personas que te vienen a hablar Y afuera el frío de la noche De la noche que nos congelaba Quiero que sepas todo lo que me hiciste Y te vi también a la madrugada Donde te abracé entre tus hermanas Te necesité en un mar de luces de neón Y te vi también a la madrugada Donde te abracé entre tus hermanas Te necesité en un mar de luces de neón Y te vi también a la madrugada Donde te abracé entre tus hermanas Donde te abracé entre tus hermanas Te necesité en un mar de luces de neón En aquel lugar En aquel lugar donde trabajabas Tremenda mujer tan descontrolada Me pediste que ya no te hablara del amor Y te vi también a la madrugada Y te vi también a la madrugada Donde te abracé entre tus hermanas Te necesité en un mar de luces de neón Cuando elegís y ves menos odio Elegís dar más amor Y ves Justicia es lo nuevo de Nati y Natalia Junto a Silvestre Dangont El artista colombiano junto a la dominicana Se unieron para interpretar esta canción Que mezcla el vallenato con el reggaetón Dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó Que es una mujer no se le hace No se hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo no soy bandida Yo soy una dama Y hicimos justicia Porque en el amor El que la hace la paga El que tenga tienda que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega ese es un macho Es una mujer cuando pone los cachos Él no sabe que ella tiene suplente Es que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hace el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cumplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Nos fuimos de doble play Música 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 La artista británica Anne Marie junto al DJ Marshmello le hacen honor a la Friendzone en su canción Friends. La artista británica Anne Marie junto al DJ Marshmello La artista británica Anne Marie junto al DJ Marshmello La artista británica Anne Marie junto al DJ Marshmello La artista británica Anne Marie junto al DJ Marshmello La artista británica Anne Marie junto al DJ Marshmello La artista británica Anne Marie junto al DJ Marshmello La artista británica Anne Marie junto al DJ Marshmello La artista británica Anne Marie junto al DJ Marshmello La artista británica Anne Marie Hoy en Brava en el 7, Versus Bienvenidos un sábado más al Versus Sí, esto que nos encanta y que vos podés participar a través de las redes sociales Estamos acá en Instagram, somos arroba brava oficial Y también estamos acá en Facebook, somos arroba brava 949 Dos temas para presentarte En realidad es el mismo tema, Smooth Criminal Esta versión de Michael Jackson Séptimo sencillo del álbum Bad del año 87 Y por este lado te presentamos el de Alien and Farm La misma canción, Smooth Criminal, pero del 2001 Esta canción te cuento que se llevó un Grammy a la mejor interpretación Vos vota en nuestras redes sociales que ya te las dejamos acá abajo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 de la peli que se estrenó hace poquito se llama Re Loca y después tenemos a Marcela Morelo con Destinados para Amar y ella además te dejó un saludo acá en Bravo en el 7 no me aguantan las personas que me apuran para caminar si la calle está en la cocina y para todos no hay lugar que me aturra como si la calle tanto puro para llegar es un círculo brindoso porque nadie sabe dónde va nadie sabe dónde va y en el medio de este lío voy sangrando por la boca y nada herido me da poco más porque soy parte de esta historia ya no me aguanto amigo mío y me vuelvo cada día más loca me voy volviendo cada día más loca nena me vuelvo cada día cada día más loca a veces me voy a protestaerme con la música y la soledad pongo llaves en la puerta y un calado a la violencia para estar en paz pero pienso que son tanto los que salen a luchar que ya no entiendo por qué ya no tanto se pierden en el mar tanto se pierden en el mar no me hable no me hable no me mire no sé sé qué en dónde se fue Dios ya no me aguanto ni a mí ni soñada o no me partieron en dos el que hizo peña tan aguda no la acuda un montón el amor voy a ver si se me pasa el dolor cantando un cuatro cabrón voy a ver si se me pasa el dolor cantando un cuatro cabrón y ya no encuentro algún remedio esta es la suerte que me toca en este mundo quien comprenderá que es tan ridícula esta historia ya no me aguanto amigo mío y me vuelvo cada día más loca me vuelvo viendo cada día más loca me vuelvo cada día cada día más loca y me vuelvo cada día más loca me vuelvo viendo cada día más loca me vuelvo cada día cada día más loca y me vuelvo cada día más loca me vuelvo viendo cada día más loca Me vuelvo cada día, cada día más loca, 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 loca Cuando elegís Ives Menas Odio, elegís Dar Más Amor, Ives Hola, soy Marcela Morelo, estoy aquí en Brava y quiero presentarte esta canción y este videoclip Espero que les guste, se llama Destinados para Amar Como pez en la tierra, tratando de sobrevivir y rescatar lo que más pueda El poco tiempo que me queda, lo voy a compartir con mi amorcito Con mi amorcito que me lleva a pisar tierra firme Destinados para amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Una y mil veces yo te pido perdón Una y mil veces digo te amo Se mueve el barco y sigo en pie, sigo a cerrar tu mano Te juro que mi vida entera la voy a compartir con mi amorcito Con mi amorcito que me lleva a pisar tierra firme Destinados para amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Puedo escuchar tu voz, te siento reír El viento te siento reír El viento te lleva y te trae Te voy a encontrar En el aire Destinados para amar Te voy a 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 amar Andando voy Destinados para amar Cuando elegís Ives, menos odió elegís dar más amor Ives Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine Este año. ¡Por fin una película sobre mí! La historia del mejor aliado de Batman. ¡Ese soy yo! ¡Sin dudas! Y el mejor amigo de toda su vida. Alfred, la película. Es hora de limpiar la ciudad. Parece bastante buena. Yo la vería. ¡Hacen películas de todos los superhéroes! ¿Hicieron alguna sobre ti? Hicieron Linterna Verde. Pero, pero mejor ni hablar. ¡Es hora de que hagan una sobre mí! Lo siento, pero solo hago películas sobre superhéroes de verdad. ¿Por qué no nos toman en serio? Titanes, ustedes nunca hacen nada heroico. ¿Y cuando hallamos ese restaurante genial con esa comida? Eso ni siquiera fue un delito. No hicieron nada. ¡Hicimos espacio para el post! ¡No! ¡Para qué prendas! Solo con una película me verán como un héroe. Y el archienemigo. ¡Alto ahí! ¿Deadpool? ¿Deadpool? ¿Qué? ¿Por qué siempre me confunden con él? Creía que Deadpool era bueno. Por cierto, él debería decir que no es yo. Porque aparecí antes que él. No, me parece que eres Deadpool. ¡Yo soy Slade! Si fuera nuestro archienemigo, verían que merecemos una película. No me interesa pelear contra unos patiños y un tipo mitad robot. ¡Ah, rayos! ¡No dejaré que vuelvas a pilotar mi cuerpo! ¡Controlaré el mundo entero! ¡Destruyanlos! ¿How big is your army? ¡100,000! ¡Alto! ¡Porque el poderoso atre... ¡Jajajajajajaja! Watch me, watch me, watch me! ¡Ludis! ¡It's always been more than a new! ¡You're riding weights on the back of my cruise ship! ¡Yuck! ¡Wash me, watch me, watch me! ¡Ah! ¡Te venceremos! ¿Cómo lo harán? ¿Se tirarán un pedo? ¿Con una competencia de baile? ¿Me fastidiarán con sus waffles? ¡Más amor, menos odio! ¡Más amor, menos odio! Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. ¡No! 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 ¡Verdadera compañía positiva! ¡No! ¡No! Esto es Hora de Mover Y llegó el momento de dar comienzo a la Hora de Mover Donde le ponemos todas las pilas Donde nos paramos a bailar y a divertirnos, por supuesto Arrancamos este primer bloque con No 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 de Bloomerie Hora de Mover Fue difícil encontrar un amor ideal Después de tanto tiempo te elegí sin dudar, baby, sin imaginar que esto iba a acabar Debí pensarlo antes private y si debí pensarlo antes para poder remediarlos No, 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 no Stop telling me the same old things No, 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 no Show me your hard to make me believe No, 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 no La misma que yo conocí ayer No voy a cansarme más, sé que cometí errores Tengo corazón y no quiero que tú llores Quiero remediar, quiero que esto ya mejore Te quiero aquí conmigo, espero que razones Oye cariño, tú no sabes cómo aquí yo estoy sufriendo Y he viajado por el mundo y no comprendo ¿En qué manera yo borrar tu corazón y ganarme tu amor? No, 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 no Stop telling me the same old things No, 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 no Show me your heart to make me believe No, 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 no You have to make me believe No, 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 yeah Yeah, baby, show me what you got, yeah Show me what I need I need a man with the picture on the street Yeah, baby, show me what you got, yeah Show me what I need I need a man with the picture on the street No lo es money, money, no lo es party, party, yeah Baby, just your kid, I'm in a different game No lo es money, money, no lo es party, party, yeah Make me feel okay, I need a partner to stay, yeah Y yo digo que sí Es esa llama que hay entre tú y yo Esta noche se activa Y que no aguanto las ganas de besarte Aunque sea escondida Si tú supieras que yo daría por ti Mucho más que la vida No me digas que no No me digas que no No, 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 no Stop telling me the same old things No, 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 no Show me your heart to make me believe No, 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 no You have to make me believe No, 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 no We married, yeah This is more than speed music ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el segundo bloque de Hora de Mover vamos a mostrarte algunas imágenes de lo que fue el último Sube Zumba Brava que cantó nada más y nada menos que Américo. Artista reconocidísimo en toda América Latina. Él es chileno, la rompe y estuvo con nosotros. ¡Suscríbete! 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 No creo seré mejor, muy diferente, nada más. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más Y él te va, él hace, va, se va Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Brava en el 7 Hasta la próxima Brava 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 Brava